Voy a dejar muy claro, porque no quiero estar a muchos menos porque tenemos muchas otras cosas que tratar. Morena tomó su decisión. Nosotros nos vamos a dedicar a atender a la ciudadanía, a atender los problemas de Tijuana. Hoy en la mañana acudí a Cumbres de Rubí, donde hay 68, la verdad, fueron 68 viviendas las que aceptaron. Esos son los temas que vamos a perder. En el otro aspecto, pues esto es lo único que voy a hablar. ¿Qué es Sánchez? La mejor decisión, el beneficio de nuestro Estado y el beneficio de nuestro municipio. Amarillo. ¿Cuál es? Me ganó cuenta de la posta mi compañero. Me ganó cuenta de la posta mi compañero, porque yo estaba aplicando, pero no fue permitido aprender a estar disfuncionado. Era, el asunto, les vuelvo a repetir, lo único que tengo que responder a lo respecto de estas cuestiones, es decir, que Morena tomó su edificio. Y es todo lo que voy a comentar al respecto. Vicente, cada vez se encuentran como ayer. Vicente, Vicente. Ah, bien, perdón. Buenos días. Preguntarles sobre la situación de la movilidad de San Diego para Tijuana.